Un amor, un amor vivido Llorando, que me decían Las palabras de Dios, llorando por ti Es un amor, un amor Un amor, un amor vivido Llorando, llorando y atormentado Las palabras de Dios, llorando por ti Es un amor Ay, para allá mi vida junto a ti Me enamoré allá de ti Que sin tus besos yo no puedo Viviré recordar Ay, para allá mi vida junto a ti Me enamoré allá de ti Que sin tus besos yo no puedo Viviré recordar Yo quisiera Para tener un nuevo amor Y saber Que te quería Y atormentado Las palabras de Dios Llorando, llorando por ti Llorando por ti Ay, para allá mi vida junto a ti Te enamoré allá de ti Que sin tus besos yo no puedo Viviré recordar Llorando, llorando Llorando, llorando por ti Llorando, llorando Gracias por ver el video.